Bienvenidos a una nueva emisión de este micro mundialista a través de Cadena Tiempo y Diario Jornada. Uno de los jugadores en los que va a estar puestas las miradas es Sadio Mané, máximo anotador del Senegal, 34 goles en 93 encuentros y uno ante Japón en el Mundial de Rusia. Nombrado como futbolista africano del año en 2019 y 2022, va a disputar su segundo mundial consecutivo, uno de los 10 mejores delanteros del planeta, un portento de 1 metro 74, 69 kilos de invención en velocidad, cabeza fría, corazón caliente, sentido colectivo y gol. Desde su debut en el mes francés de la Ligue 1, antes de cumplir 20 años, la carrera de Mané fue de menos a más, y de más a más, al punto que ya ronda los 200 goles y ha sido campeón en Austria, Alemania e Inglaterra. Mané, de 30 años, anotó el penal decisivo que permitió a la selección de su país quedarse con la clasificación a Qatar después de una infartante definición con Egipto de su compadre Mo Salah. Un mes antes de ese partido, en febrero, el actual futbolista del Bayern había determinado, en otra tanda de penales frente al mismo rival, la primera consagración del equipo senegalés en la historia de la Copa Africana de Naciones en la que fue distinguido como el premio al mejor jugador. En el próximo mundial, a Senegal lo aguardan Países Bajos, Ecuador y Qatar. Esto es un grupo difícil, muy difícil para los africanos, pero de ninguna manera imposible.